Yo, yo, que es lo que es, RL, esto es una cura, una cura trivial. La cura, esto es una cura, una locura. Un tema con el cual todo el mundo se cura. La cura, esto es una cura, una locura. Pero con letras sanas, letras buenas, letras duras. La cura, esto es una cura, una locura. Si tú quieres curarte, vente, guamontala pura. La cura, esto es una cura, una locura. Esto no es una canción, esto es una cura. Yo, Natalogía, en el mismo instrumental. Era un dialeto que me levantaba aquí en la mañana. Porque me habían invitado al cumpleaños de Susana. Yo soné campana, brincaba como una rana. Pues para mí un cumpleaños era la cosa más bacana. No hay palabras de expresar lo bien que me sentía. Contento no por Susana, sino por la comida que había. Porque en la casa mía ese asunto no se veía. Los platos y la cuchara en huelga casi todos los días. Mi mamá cogía la escuela porque íbamos de mal en peor. Y no daba tantos golpes que teníamos que usar el campón. No había abanico pa'l calor, ni radio, ni televisor. Y el sin tenía más hoyo que un colador. Yo le pedí al señor que a mi lado siempre estuviera. Nunca bebimos agua fría porque no había nevera. Par de plato, estufa, cama, silla, era mi casa entera. Y si caía un aguacero, llovía más adentro que afuera. El calor hasta me daba reaquiña. Y la necesidad entre nosotros causaba riña. Pero me armé de valor y empecé a vender canquillas. Y no era que la piña estaba agria, era que no había piña. Si yo te les cuento con las cosas que he pasado. Yo he vendido equimay, guándule verde y hasta jalao. Estaba tan placo en el barrio me llamaban el pecao. Porque cuando estaba de frente parecía que estaba del lado. Y los pantalones que usaba, ya todo viejo y acabado. Yo le hacía par de hojito y ya dije que era un guayao. Y en los zapatos yo era el más desacatao. Un hoyo blanco alizo con un pincho atravesado. Le hacía mandado al peluquero pa' que me recorte. Mi desodorante 24-7 era deporte. Que no había pa' recortarme, ya me daba vergüenza. Es real, ¿y tú eso, moño? No, es pa' hacerme trenza. Tú eso, moño, pa' hacerme trenza, manita. ¿Ve qué es lo que? La cura, esto es una cura, una locura. Un tema con el cual todo el mundo se cura. La cura, esto es una cura, una locura. Pero con letras sanas, letras buenas, letras duras. La cura, esto es una cura, una locura. Si tú quieres curarte, vente, voy a monta la pura. La cura, esto es una cura, una locura. Esto no es una canción, esto es una cura. Oye, qué cura, pa'. No me gustaba la forma en que me vestía. El hambre y la necesidad en la cara se me veía. A kilómetros venía y todo el mundo me reconocía. Porque yo usaba la misma pinta todos los días. Recuerdo cuando fui a la graduación de Ricky. Fui como un pantalón nuevo, teñido de wiki-wiki. Estaba nublado el cielo, manito, te soy sincero. Imagínate qué pasó cuando me cayó ese aguacero. Era difícil todo lo que yo pasaba. En mi casa no se iba la luz porque nunca llegaba. A mitad de quincena la pata de dientes se acaba. Y pa' poder completarme usábamos jabón de cuava. Siempre me peinaba con el cepillo y la baja. Cuando no había jabón, nos bañábamos con flas. Todo eso lo hacíamos por pura necesidad. Con decirte que por crema, aceite me llegué a untar. Pensando en esas cosas, a veces hasta mequillo. Mi colchón de mamapullón es que un tíguer en capotillo. Siete gente, dos cámaras en mi casa, un paraíso. Y si llegaba una visita, me tocaba dormir en el piso. Yo soy un bacano ahora, pero antes no era así. Un día me di una hambre que me tuve casi al morir. Yo no lo pensé dos veces, fue una iglesia. Yo cogí, dijeron que iban a la santa cena. Y agarré y me convertí. Y hoy estoy aquí compartiendo con dos mis panas. En el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo cumpleaños de Susana. Feliz con los hermanos, feliz con las hermanas. Y siguen siendo los cumpleaños, pa' mí una cosa bacana. La cura, esto es una cura, una locura. Un tema con el cual todo el mundo se cura. La cura, esto es una cura, una locura. Pero con letras sanas, letras buenas, letras duras. La cura, esto es una cura, una locura. Si tú quieres curarte, vende guamont a la pura. La cura, esto es una cura, una locura. Esto no es una canción, esto es una cura. Yo, yo, que es lo que es. Esto fue una cura. RL, natalogía. En el mismo instrumental. Low Romanense, pa' la gloria de papá. JJ Record, la cura. Ya tú sabes.